Hola que tal fanáticos, bienvenidos a su canal de vasos de cine y coleccionables. ¡Comenzamos! El día de hoy me fui corriendo a McDonald's porque ya están a la venta estos bonitos juguetes coleccionables de Bob Esponja. Y pues, no me dieron cenita feliz chicos, tal vez porque me dieron mayor y me dieron mi bolsita, pero bueno. Aquí está el primer juguete, a nosotros me dijeron que nada más tenían dos por el momento, no sé por qué tenía razón, pero nada más tenían dos. El primero que tengo es de Bob Esponja, si no saben o si no han visto otros videos son seis coleccionables. Son dos de Bob Esponja, uno de Sidanamán, uno de la maestra Pop, uno de Stanton y uno de Gary. Entonces el primero que me sale a mí es este de Bob Esponja y trae stickers. Estos stickers, están muy monillos, que vemos que es Patricio con Bob, con sus raquetas. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Raquetas, no es cierto, son este, ah, espera, ¿cómo se llama? Su red para cazar medusas, no son raquetas. Y tiene aquí estas cositas. Ok, ay, van a ser mermelada de medusa. Ok, no voy a cantarla, pero ok. Vienen estos dos, que ahorita voy a ver dónde se ponen, supongo que aquí. Viene este, ay, me encanta. Y por lo que veo se pone, si no va así, está al revés, pero la idea es esa. Ok, esto debe ir aquí, definitivamente. Bob Esponja, que no sé dónde va, porque no tiene como que formita para sus piecitos. Tal vez es para que lo pongamos donde nosotros tengamos ganas. Y, pues, esto yo entiendo que debe ser como que por aquí. ¿No he visto la imagen, chicos? Eso no me encanta, porque, pues, no tiene como que lo transparente que es. Y tiene como que el tipo textura, pero, pues, es así. Es en color café y eso como que no, no me encanta del todo. Porque, pues, no se ve como su red a la que estamos acostumbrados en la caricatura. Entonces, ese detallito como que más donas, ¿qué onda? Y estoy buscando, ay, se desmayó. Estoy buscando dónde voy a poner estos stickers, porque realmente, pues, no me lo, no me lo menciona. Viene que los incluya, pero no hay, no hay dónde ponerlos. Entonces, como que estos los dejamos para que lo peguen en alguna libreta o algo así. Y, pues, este es el primer juguete de Bob Esponja. Y el otro juguete que nos dieron fue este, que es el otro que tenían a la venta el día de hoy. Vamos a abrirlo. Me gusta que los estoy abriendo yo solita. ¿Qué? Ok. Aquí se ve como que un poquito más elaborado, pero el balde está hueco por atrás. No tiene absolutamente nada. Y supongo yo que lo voy a decorar porque se me hace como que muy simple. ¿Ok? ¡Ay, planto! Está hermoso. Me gusta mucho, planto. Obviamente sabemos que, pues, como son juguetes, mismo tamaño prácticamente. ¿Ok? Pero, pues, ahí está planto. Y el instructivo, porque luego el producer me dice que no me fijo. Aquí está el balde de carnada. Y el balde viene como que, aquí está, sus etiquetas. ¿Ok? O sea, ok. Los llevo aquí adentro. Tal vez este es como una ventana o algo así. Entonces, os lo voy a mostrar, chicos. Este debe ir aquí. Ok. Si quedó. Ay, los puse un poco mal, pero la idea es esa. Estoy pensando cuál de estos tres diseños de plantón voy a utilizar. Porque tengo tres aquí. Y acá tengo tres espacios para poner cositas. Que viene como que unas botellas como de fórmula. ¿No? Y se logre ver. Acá tengo una estufa. Y acá tengo a la computadora. Yo sé que llegando a mi casa voy a recordar el nombre de la computadora. Hace mucho que no hubo esponja, chicos. Pero aquí comentenme que cómo es posible que se me olvidara el nombre de ella. Si hasta tiene un capítulo especial, todo. Y ahí está. Ok. Muchos meses después. Ok. Les voy a mostrar la parte de adentro del balde de carnada. ¿Se logra ver? Sí se ve. Más o menos cómo me quedó de decorado. En el instructivo no viene tal cual así de cómo ponerlo. Y si viene no la llego. No les alcanza a ver claramente. Pero la idea es esa. Me gusta el detalle de las puertas. ¿Por qué? A la vuelta. Sí se ve bonita la puertita. Y pues estos plantón, pues los pueden poner ya sea adentro o afuera. En uno viene con su música siniestra. En el otro está robándose la fórmula secreta. Entiendo que del crustáceo cascarudo. Y en esta está controlando algo. No creo que sea la computadora porque la computadora se manda sola. Y pues estos son los coleccionables que tengo hoy. Bueno, ya me acordé, chicos. Se llama Karen. Es Karen la computadora. Uy, lo para todas las Karen. Miren, a mi peque se le ocurrió que sería muy buena idea poner la medusa del sticker aquí. Para que se vea menos simple. Y pues bueno, ahí está. Ahí quedó. La cajita feliz subió, no sé si en todos los McDonald's. Pero en donde yo las compré, que es el único McDonald's en la zona sur de Tamaulipas. O sea, en Tampico, Maduro, Altomira. Nada más hay una sucursal en Ejército Mexicano. Y está en $95 pesos. Y la novedad es que pues ya no nos dan cajita. Y nos dan una bolsita. Se me tiriste la neta porque es una bolsa. Y pues el único color que tiene es una cajita feliz dibujada. Y eso como que no me encantó. Pero bueno, subió. No hay cajita feliz como tal. Y pues esto sería todo por el video de hoy. Déjanos aquí abajo en los comentarios si ya tienes alguno de estos juguetes. O cuáles son los que ya tienes. Porque tan solo aquí venden nada más dos por semana. Y pues son seis. Así que esto sería todo por el video de hoy. Síguenos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Adiós.